pues ya no con la parte que más te gusta el concierto de los shows te digo cuál te poco la verdad el solo el solo de guitarra que hace camilo con mientras llevamos de de oscar como me gusta ese instante sabes esto es mío si me gusta ese ese instante que el bajo encajona las dos guitarras me fascina existante tan mexicano tan bonito tan sentido me fascina hermano para qué ya que es muy bueno no sé si sabes que me gusta mucho la la nobleza con que entra con él está delicadito y recoge el sonido y lo lo hace con esa gentileza con esa uff me fascina ese instante y acaricia ese bajo suavecito muy bien y esa guitarra de a mí fabulosa te preguntan aquí papi que si te dejarías el bigote pero blanco diga sí como que harías sexy no muy guapo sexy que harías muy sexy papi voy a empezar a ver cómo vamos a ver cómo vamos una horita más proceso proceso ya te veo pepo qué buena chiverita está muy 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 buen bigote pero esto está para disimular lo que falta por acá no es cierto el show de madrid eugenio que recuerda del show de madrid el show de madrid me encantó dani martín me encantó como como canta de de sentido dani de rockero no somos fans de dani martín sí hija usted acuérdese de mí que hay de cierto los rumores que vas a venir a todos los shows que quedan de esta gira tú crees pepo es una pregunta que la tribu se hace porque te quieren conocer en los países en las ciudades que hay de cierto se van a cansar de mí rápido rápido que dicen tribu mi papá está sufriendo un poquito pero está feliz él yo sé que él quería su primer tatuaje así que él está feliz estás feliz papi sí papi sí estoy feliz bueno mi amor pregunta que si que si tiene sueñito preguntan por acá porque se me da cana de sueñito sí con esa chaquetica sí tengo marina la piel tiene como fibra verdad hay unos momentos en que se atraviesa el distribuido el demás tenia 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 se atraviesa hey familia de perú tribu de perú los que están conectados los amo me mando un beso grande y los extraño muchísimo qué cosa nos quedó por hacer en españa en españa nos falta muchísimo por conocer verdad mami mucho pero hemos conocido también y te ha gustado mucho españa ma me encanta sí gorda me encanta me encanta hay que volver a recorridos por ahí y buscarlos yo me he enamorado también de todos los rincones de españa y me pasaba por ejemplo que les digo que me pasó a mí con españa que cuando uno ve a españa desde lejos uno la ve como una españa como una sola unidad no pero cuando la recorres por dentro con tanto 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 te das cuenta de que españa tiene montones y montones de identidades en cada esquina a la que vas y parecen como eh no sé como universos diferentes a cada lugar al que vas la comida es diferente la gente es diferente la música es diferente el sonido es diferente el vino es diferente y estoy enamorado de verdad de españa y del amor con el que nos han recibido me preguntan que si comimos rico en granada comimos fantástico en granada que bien conmigo si y dicen por acá ya vengan a méxico méxico 28 de diciembre mi primer auditorio nacional como la ven tribu de colombia los amo argentina los amo república dominicana chile los amo mando un beso gigante con muchas ganas de ir a visitarlos a todos en cuanto encontremos el momento en que nos lo permitan encontramos el lugar lo podamos hacer de una manera segura apenas nos confirman eso arrancamos empacamos y nos fuimos un tribu de paraguay tribu de cuba tribu de ecuador hay un montón un tribu de brasil si lo de global citizen estuvo precioso 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 em fue muy bonito poder sumar a una causa tan bonita y al lado de artistas tan maravillosos me hizo muy 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 feliz haber hecho parte de eso estamos en ese momento para los que preguntan estamos en ese momento en barcelona mañana es nuestro concierto en barcelona el concierto con el que daremos cierre a la gira en españa una gira de 30 conciertos que está tan grabada en nosotros que nos decidimos hacer un tatuaje para inmortalizarla estamos emocionados y amo barcelona hace un ratito estábamos en el cuarto que lo convertimos en estudio y grabamos grabamos y empezaron a salir fuegos artificiales montones y empezamos a verlos por lo de las fiestas de la merced y tal y fue demasiado bonito ahora bajamos a ver cómo te atuaron a mi papá luego van a tatuar a mi mamá el que acabaste no Eugenio te falta te falta ya te falta terminó la cabecita yo no me entiendo wow está espectacular Eugenio está espectacular está muy guapo papá bueno les voy a subir ahorita una historia para que vean cómo quedó mi papá voy a subir una historia para que vean cómo queda mi papá y cómo queda el de mi mamá ya está casi todo listo los amo chau tribu Eugenio dígale chau a la tribu y que pendientes que vamos a subir una historia para que vean el resultado final dígales todo eso tribu y Marina es lo máximo te amamos Marina la tribu te ama gracias chau tribu